Vuelven los presupuestos participativos y este año también podrás decidir cómo invertir la plata de tu localidad y beneficiar a tu comunidad en los barrios. Los bogotanos presentaron más de 4.000 proyectos y ahora tú podrás decidir cuáles serán una realidad el próximo año. Ingresa a presupuestosparticipativos.gov.co. Si no estás registrado, sigue los pasos que te dice la página. Hacerlo es muy fácil. Si quieres votar por un proyecto en específico y tienes el código, podrás digitarlo en la sección Código de Propuesta y te aparecerá enseguida. Para apoyar una propuesta, debes dar clic en Ver detalle y luego en Votar propuesta. Esta vez podrás apoyar hasta seis iniciativas. Las votaciones estarán abiertas hasta el 21 de noviembre. Recuerda que tú decides cómo se invierte la plata de tus impuestos en el bienestar de tu comunidad. Participa en los presupuestos participativos. Vota por los proyectos que tu barrio necesita en presupuestosparticipativos.gov.co.